Hola amigos, última hora la casa de los famosos. En esta ocasión vamos a darle continuidad a los temas que habíamos empezado a tratar en las horas de la mañana y también hablaremos sobre otros nuevos, como por ejemplo que van a traer o se está pensando en traer un reemplazo a Raúl. Al parecer Raúl si saldrá por esta situación de bullying supuestamente que nos han querido vender de que Raúl saldrá por bullying y para ello entonces deberán traer un reemplazo. Al parecer ese reemplazo sería un familiar de la familia Rivera, un familiar de Juan Rivera. Pero eso simplemente son especulaciones o teorías que se están barajando por allí con respecto a lo que pueda pasar en los próximos días. Además también estamos esperando el reemplazo de Monique, que recordemos que Monique salió esta semana porque tendría un conflicto de intereses o algo así. Ya que ella no le echó la culpa a nadie de su salida, simplemente no quería molestar a nadie o simplemente tendría un problema personal. También hablábamos sobre que Red Grupero salvaría a Madison el día de hoy, no le podrían anular o no querían anularle la salvación a Red Grupero a pesar de que él ya diría por quién va a votar para salvar. Recordemos que el Red Grupero y Nicole y los demás les anularon la salvación el día de ayer. Además de que el Red Grupero quiere formar una pelea entre Pati Navidad y Liliana por estrategia para que se dividan los dos mandos. Así que continuemos. Vayan al 24-7 por cierto, no puedo creer que Red Grupero intimidó a Raúl con algo tan delicado que él le había confiado sobre algo que le ocurrió en su niñez. ¡Qué bajo! Y es que sí, al parecer Red Grupero habría intimidado a Raúl. Sigamos, el Red Grupero no me cae pero me hace reír, pero la Nicole no, simplemente no la paso, ya cansa escucharla y verla me motiva a apagar la tele. Sigamos, Raúl es un descarado. Él nominó a la materialista que no le hizo absolutamente nada y a todo el grupo que le ha hecho bullying no los toca. Eso debe ser hipócrita e injusto. Él solo le molesta que su plan era hacerse con la cocina y la materialista cocina desde que entró. Pero la casa tiene dos grupos y cuando le toca al grupo que le pertenece, cocina Pati y Noel. Lógicamente todos pueden nominar al que deseen, pero en el caso de Raúl, teniendo tantas personas que lo han despreciado, le han hecho bullying llamándolo Winnie Pooh, faltándole el respeto. Él nomina a una persona que jamás le faltó el respeto, porque piensa que no tiene fans, que es la más débil y la menos conocida, pero se equivocó y está siendo sumamente injusto, calculador y mala gente. Lo bueno es que muestra quién es, porque todos defendiéndolo y está actuando muy mal. Pero estamos contigo, materialista. Alguien responde. Si no me equivoco, la materialista metió su cuchara anoche en el pleito junto a Nicole. Las dos dijeron cosas, por eso Raúl sí las nominó. Y es que sí, aquí empieza el show. Al parecer, muchas personas están notando que Raúl se hace la víctima, pero que además de eso, también le hace bullying a los demás. O también es apuñala por la espalda, en este caso a la materialista, cuando él debería de haber votado por otros participantes, como por ejemplo Nicole o otros que le hacen bullying. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también puede estar realizando una estrategia o está cumpliendo con su papel de actor aquí en la Casa de los Famosos. Recordemos que ellos deben seguir un libreto que está establecido y ya deben comportarse de cierta manera para generar show y rating. Sigamos. Aileen Mujica no soporta la belleza de Patty Navidad y le dice, tía, cuando en realidad las dos tienen la misma edad. Hoy Aileen pasó todo el día hablando mal de Patty. Patty emana luz y Aileen veneno. Y es que sí, aquí vemos la imagen de ellas dos. Y alguien comenta. Patty es más bella que Aileen. Menos ofrecida. Y bien madura. Y centrada. Vamos por Patty. Esta sería una comparación, una situación que se está presentando allí, que al parecer Aileen le tendría envidia a la belleza de Patty Navidad. Continuemos. Maison no está segura de cuál es su grupo. Miren con la maldad que a Leida y a Aileen, en vez de ayudarla, juegan a las tontas con ella y hablan mal de ella y dicen que no hace nada. Fíjese aquí en la foto. Algunos de los varios momentos en que Madison ha fregado, mapeado, cocinado y limpiado el baño. Luego que otros ensucian. Y hasta ayuda a Aileen a peinarse. Luego que ella la quema a sus espaldas. Yo creo que los que no hacen nada son otros. Que nunca se les ve limpiando ni haciendo nada. Juzguen ustedes. Aquí vemos algunas imágenes en las que supuestamente Madison se estaría ayudando en la cocina, preparando algo y alguien responde. Madison si hace algo en la cocina es para ella misma. Alguien responde a esto. Mentira. Porque hizo un flan del que comió todo el mundo. Y es que si esto es lo que veníamos diciendo sobre el bullying que le podrían estar haciendo a Madison en estos momentos, ya las cosas empezarían a cambiar. Y por esa razón tal vez Regrupero quiera salvar a Madison. Porque él mismo estaría percibiendo esto y podría ganar puntos a favor. Siendo protector de Madison sabiendo que muchos o muchas le quieren hacer bullying o la quieren excluir de trabajos importantes. Continuemos. Aquí vemos la imagen de Nicole Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.